¿Cómo elegís? Porque también hay un toque de cariño hacia los personajes. Sí. ¿Tiene que haber eso? ¿Cariño? ¿Puedes hacer algo que incluso no coincidas en nada con él? No se tiene que notar. Claro. No se tiene que notar. Yo, por ejemplo, hice un programa en el 2009 y hice a Macri y a Cristina. Si bien yo no tengo una idea política, mi idea política es que yo a mi país, así sea el presidente Ambrosino, yo quiero que le vaya bien a mi país. Algunos me tratan de liviano, no lo sé. Yo quiero que a Argentina le vaya bien, gobierne quien gobierne. Y nada, hice a Cristina de Macri. ¿Cristina te llamó por lo de la chastita? No, llamó a la producción. Yo esto lo conté, pero el público se renueva. No, me llamaron y me llamaron, mirá Martín, yo salí a cámara jugado en 2009. Yo era un poco más chico que ahora y con un nivel de inconsciencia mucho más grande. Y no había tantos bloggers y todo tal. Y salía y yo tocaba la doctrina peronista, yo decía, hasta la victoria, sí, mis descamisados, mis descalzoncillados. No me crezcan yo, yo me metía. Digo, bueno, acá salta la bocha, me llamaron, me llamaron del gobierno, me llamó Cristina y tenemos que charlar con vos. Vos decías, es ideológico. Y dije, ya, dije, ya, estoy hasta la... Y mi vieja, toda mi familia, vos te estás metiendo, vas a aparecer en un lugar. Le digo, no, mamá, ya pasó esa época. No, un día vas a ver, vos seguís metiéndote. Y nada, y me llega la información que ella descubrió que yo no usaba tacos. Y yo le digo, yo con tacos soy Hugo Romeo Guerra. Igual que hizo el gol de cabeza para atrás. Sí, 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 cómo olvidarlo. Y entonces me empecé a poner tacos, digo, pero... Muy alta. Le digo, Marcelo, le digo, no puedo ser más alto que vos. Y me quería mandar a hacer. Y no me mandó, y dije, no me enfoques más los pies. ¿Cómo mandar a hacer? Y me dije, te mando a hacer, porque no hay 43 tacos, 44, sí. Ah, mandarte a hacer los zapatos. Aparte, yo me ponía unas que me quedaban cómoda, yo quería actuar en tacos. Esa fue la única experiencia que tuve. Pero nunca te llamaron para decir nada. Digo, pues está bueno también que lo digas, porque ahora con el tiempo pasado, se habla de las presiones, de los periodistas, de vos nunca nadie te llamó.